Hola amigos de Cuidamos tu moto, hoy vamos a hablaros de las restricciones al tráfico en el centro de Madrid. La ley entró en vigor en noviembre del año pasado, pero no ha sido hasta febrero cuando han empezado a multar. Todavía no tienen instaladas todas las cámaras, así que no es efectivo al 100%, pero a partir de marzo el ayuntamiento espera tenerlo todo listo. Madrid Central es la zona de bajas emisiones de la capital. Lo componen unas calles del centro de la ciudad y están delimitadas por 52 señales y unas líneas rojas que nos avisarán que estamos entrando en dicha zona. Para acceder a Madrid Central son necesarias las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico, que pueden conseguirse en gestorías o en correos. Además de para acceder a Madrid Central, en protocolos de alta contaminación, es necesario también llevar la etiqueta a nuestra moto. Estas etiquetas no las podremos conseguir si nuestra moto tiene más de 15 años. Con las etiquetas B y C podrás entrar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y salir cuando lo desees. Fuera de estas horas tendrás que demostrar que ha sido un parking de pago. Recuerda que en Madrid aparcar la moto es gratis. Por ahora, solo los empadronados en Madrid Central y sus invitados pueden acceder sin etiqueta. Será a partir de 2020 cuando los invitados deberán llevar etiqueta y a partir de 2025 también deberán llevarla a los empadronados. Las motos eléctricas, con etiqueta ECO y CERO, pueden entrar y salir de Madrid Central cuando quieran. Fuera de Madrid Central, el resto de motocicletas pueden circular libremente por ahora, excepto los protocolos de alta contaminación más restrictivos. Esperamos que estos consejos os hayan servido para conocer un poco más las restricciones al tráfico y que os sirvan de ayuda para circular por el centro de Madrid. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!